Hola, este es un unboxing de las réplicas de la bola de dragón de 4 estrellas del abuelo de Goku. Voy a abrirlo. Voy a abrirlo. Como se puede ver, viene en esta caja de cartón, muy chula, de Bandai. Aquí pone Dragon Ball Z, aquí está el Dragon Shenron, le concede los deseos, Dragon Ball Z, aquí está el Ball, aquí, Goku, aquí otra vez a Shenron, pero de color verde, y aquí de color amarillo-naranja, las bolas de dragón, y ahora pegamos por dentro. Como se puede ver, viene la bola de dragón, de cuatro estrellas. Como se puede ver, es muy chula, igual que de la serie de Dragon Ball. Las estrellas están metidas dentro y no pegadas fuera, son de color rojo, igual que de la serie. La bola es de color naranja intenso, y cabe en la palma de la mano, como se puede ver. Como se puede ver, también viene con esta tela amarilla, muy chula también. La bola está hecha de acrílico. Como se puede ver, es muy dura, muy resistente. Cabe en la palma de la mano, como se puede ver, como de la serie. Y es preciosa. La verdad es que es muy bonita esta clavada, la de la bola de Goku. Según se gira la bola, las estrellas se verán de una forma u otra, como se puede ver. Y a ponerlo a sol, brilla todavía mucho más. Un brillo espectacular. Igual que en la serie de Dragon Ball. Cuando están todas las bolas reunidas para invocar al dragón sagrado, Senrón. Preciosa, preciosa. Y espectacular, espectacular. Es de las mejores réplicas de las bolas de dragón. Hechas por Bandai. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La estrella es suave, como se puede ver. esta boya de dragón la he comprado en ebay el vendedor se llama anime cosplay y me ha costado 15 euros y me ha tardado en llegar unas dos semanas y media y merece mucho la pena porque está clavada la de la serie de dragon ball y es del mismo tamaño recomiendo mucho mucho el vendedor se une desvir 3 ¡Gracias!